A los 9 años debutó en la compañía de la reconocida Margarita Sirgu, donde también participaban sus padres. En 1937 se radica junto con su familia en la ciudad de Buenos Aires y en 1938 debutó en cine con un breve rol en Bodas de Sangre, de Edmundo Guibur, basada en la obra de Federico García Lorca. En sus comienzos en Argentina alternó la actividad teatral, realizando giras por países como Chile y Perú, con Alejandro Flores y Lola Membribes, e incursionando activamente de radioteatros, en cine. Fue convocada por Pedro E. Pico en 1942 para actuar en La novia de los forasteros, con Pepita Cerrador, y en un corto rol para la importancia de ser ladrón. En este medio, ella reconoció que fue encasillada para cumplir labores de mujer fatal. En sus siguientes roles, actuó en un drama romántico con Jorge Salcedo y Nelly de Bilbao, y a mediados de la década compuso a Lisette, la mucama en el juego del amor y del azar, con dirección y guión de Leopoldo Torres Ríos, basado en una obra de Pierre de Maribault con la protagonización estelar de Silvia Legrán. En 1947 con el mismo director, fue actriz de reparto en Santos Vega Vuelve, que fue un éxito basado en un poema de Rafael Obligado, donde un cantor toma posesión de una estancia y recibe la misión de vengar a su antepasado Santos, Vega y derrotar a Juan Sin Ropa. Interpretado por Pedro Maratea, en 1952, al casarse con un empresario, se radicó por 12 años en Mendoza, donde fue nombrada directora general del Departamento de Arte Escénico de la Universidad Nacional, de cuyo, regresó a la cinematografía recién en 1961, cuando actuó en La Maestra Enamorada, comedia que presentaba cuadros musicales de Lolita Torres. De ese año a 1965 dirigió el Departamento de Teatro del Canal 7, posterior televisión pública. A partir de ese mismo año, se dedicó profundamente al teatro y a la televisión, destacándose en El Sátiro, miniserie de crimen transmitida por Canal 9. En televisión se volvió a destacar en Nino, Las Cosas Simples de la Vida, que fue llevada a Perú e interpretó a Adelaida, y en el mismo año encarnó a Antonia por Canal 13 en Así amaban los héroes. Con Luisina Brando, dos años después, regresa al cine con Los Caballeros de la Cama Redonda, su primer papel en la comicidad al lado del dúo Porcelo Olmedo, a finales de los años 1970 y durante los años 1980 presentó varios unipersonales, entre ellos el que más satisfacciones le brindó, Federico García Lorca y Yo, donde recordó aquella época de su niñez en que su padre frecuentaba la compañía del poeta. Entre estos años fue llamada en múltiples oportunidades para hacer cine, creando personajes como La Señora de Pereira, Carmiña, La Socorro, Un terceto peculiar, O Mirra, Diablito de Barrio, uno de los filmes más exitosos de Juan Carlos Altavista. Mientras tanto, en el medio televisivo, se la podía ver en Renato como Doña Aniela, o en Propiedad Horizontal, con guiones de Nené Cascallar, una de las libretistas más importantes de la época. Sin embargo, los ciclos más exitosos ocurrieron a mediados de la década de 1980 con Lucía Bonelli, con Analia Gadet, duro como la roca, frágil como el cristal, con selva alemán, y Valeria, con María Baner que fue emitido también en Italia en 1991. En 1988, Cañizares sufrió un accidente cerebrovascular, del que se pudo recuperar difícilmente, por lo que abandonó la actividad en 1989, cuando interpretó a Madame François en El Duende Azul, retirada de la actividad en San Luis. falleció a los 79 años de una larga enfermedad el 5 de noviembre de 2002 en la localidad de Merlo, según informó la Asociación Argentina de Actores. ¡Ahhh!